Estamos grabando Estoy contando que te cambiaba la pañal Una lucha Bueno, no estaba molesto Yo tengo mucha influencia Yo tomo de mi casa Yo vi lo de balón el día Yo, yo, yo Que emoción Muy buen Un aplauso Y estamos completando la colección Un detalle Me había dicho 15 centímetros de altura ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo quiero mucho Yo los quiero mucho Qué bonito Precioso Muchas gracias Don Manuel, ¿por qué los muñecos eran el celeste? Porque yo los tengo a los dos patriarcas Y son celtitos Pero la película se dirá Más bien un tono gris Claro, y los muñecos de Faye Para aquella época son celestes El color me lo pidió El color, así como está Es el que me pidió Había dicho canela El gorro me dijo Se preparaban los tachas de tensión Le ponían clara de huevo La servía Para que no se quebraran Malos ¿Están malos? ¡Uuuu! ¡Sí, sí! ¿Cómo se ve? ¡Ahhh! Este es el lobby del principio Usted sabe qué pide Y cumplimos ¿Va a estar grabando el no? Sorpresa para el fin de año Para sortear A través del blog ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, muy bueno! ¡Qué bien se me la gana! ¡Espectacular! Salen mil pesos el número ¡Sale mil pesos el número! ¡Uno! Bueno, yo te llamo a vos Tengo hasta acá Pero yo sé que está sacando Ahora Si lo abon釣as A Dani, a vos, sí, sí. Y una sonrisa pa' mí. ¿Charlie? ¿Me doy la máquina? ¿Esa es una nueva que sí que abro? Sí, sí, conmigo. ¿No tengo capas? Ah, bueno. No, no, no. ¿Qué va a haber camas? ¿Talgo que le saco yo si se las paso? Sí, sí. Una mala por ti. Téñelo ahí, téñelo ahí. Si, si, sí. Venga, pide. Vale, vamos, pate. Una más. ¡Eh! De frente, eh! Sí, señor. Es mi perfil. vamos a la cédula no tengo la velocidad de los pibes si lo dibujas siempre pasa el boca